... Hemos tenido el privilegio de tener aquí al señor gobernador de la Libertad, César Acuña, que ha venido como líder de un partido político, pero también como una persona ejecutiva, que se va a hacer cargo, ya se hizo cargo de su región, y hemos conversado, por supuesto, de los grandes temas nacionales, pero también de la necesidad de reimpulsar los proyectos que tiene el Estado en una región tan querida como la Libertad. Y estos proyectos no solamente son muy importantes por la inmensa generación de mano de obra y de reimpulso de la actividad productiva y económica en la región norte, en todo el contexto norte del país, sino también porque significa la necesidad de destrabar muchos proyectos, pequeños, medianos y grandes, que de manera, yo creo, poco prolija, han estado estacionados en el Estado y que requieren un reimpulso y un liderazgo. Yo personalmente quiero agradecer la presencia democrática, el gesto cívico de el señor Acuña, que está conversando con nosotros, lo repito, de los grandes temas del país, de los grandes temas de la región que él democráticamente representa, y sobre todo compartiendo con nosotros la preocupación por el Perú y por su democracia. Yo quiero agradecer su presencia, Ingeniero Acuña, lo dejo acá con los medios de comunicación, tengo que ir a atender respetuosamente a otras autoridades, y creo que el claro mensaje que usted da al país y la representación que ejerce en distintas circunscripciones no hacen sino reafirmar que el mejor camino y el mejor apellido a la democracia es la palabra diálogo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, quiero anunciarles que el objetivo principal de mi visita al señor Premier es, hemos conversado por un proyecto emblemático que tiene la Región de la Libertad, el proyecto Chaimoche, nos hemos de acuerdo, en la cual vamos a analizar para que este proyecto regrese al gobierno regional y que este proyecto será financiado, se va a hacer una obra del Estado. Como ahora ya no hay convenio, ya no hay concesión, ahora ya esta obra lo puede hacer el Estado y para eso le he pedido como gobernador que este proyecto vuelva a la región y que sea una obra pública, una obra pública de esta manera que este proyecto sea presupuestado en este año para que el año 24, a mediados del 25, se cumpla el sueño de los liberteños, el sueño de Chaimoche que va a generar cerca de 150 mil puestos de trabajo y lo más importante se va a reactivar la economía. ¿Por qué? Porque con este proyecto el Estado peruano va a recibir cerca de 1.500 millones de dólares anuales. Entonces, también quiero felicitar al Premier por el espíritu de diálogo y dispuesto a trabajar y además de Chaimoche, también vamos a presentar un proyecto en cuanto se refiere a la necesidad de la región de la libertad es la salud. Tenemos cuatro hospitales en el interior de la región, pero nos hemos concentrado en un hospital grande que significa para la libertad el hospital regional. Así que realmente muy contento y creo que esta es la forma de gobernar, dialogar y lo más importante, ponernos de acuerdo de qué manera el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local nos ayudamos para tratar de invertir en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!